¡Ey! ¡Ya llegaron! ¡Qué emoción! ¡Qué gusto que están una vez más con nosotros aquí en Aprende en Casa 2! Y esta semana nos da mucho gusto saludar nuevamente a Carla. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Sohar, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, estamos muy contentos de que estés con nosotros. Yo también estoy muy contenta de estar nuevamente aquí. ¡Ey, ey, ey! ¡Esperen, esperen! Sabemos que están ansiosos por comenzar, pero antes de eso, ¿qué les parece si vamos con nuestro amigo Ajo Listo, que nos va a decir algo muy importante? ¿Sí? ¡Vamos con él! ¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos! ¡No olviden que hay que continuar con las medidas de higiene para evitar contagios! Una de ellas es utilizar el cubrebocas cuando haya mucha gente alrededor y también mantener la sana distancia. ¡Vamos a ver cómo hay que lavarse las manos! Lavarse las manitas con agua y con jabón. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. ¡Sigue estos pasos para hacerlo correctamente! Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! ¿Qué haces, Ojar? Intento escuchar el sonido de mi corazón. Es que leí un libro donde decía que el cuerpo es un instrumento sonoro. Y quiero descubrirlo. ¡Guau! Esa es una magnífica idea. Vamos a descubrirlo juntas y también aprenderemos a seguir diferentes ritmos con nuestro cuerpo y algunos otros objetos. ¡Comencemos! ¡Sí! Si tuviéramos la oportunidad de poner un micrófono dentro del cuerpo, podríamos escuchar los sonidos que se producen en él, como el sonido que se produce en la garganta al beber agua. O el crujir de un estómago. ¡Ay, sí! A mí me está crujiendo en este momento porque tengo muchísima hambre. ¿En serio? A ver. ¡Ay! ¿Es verdad? El sonido de tu respiración cuando inhalas y exhalas. A ver. A ver. Y todo esto comienza con el boom, boom de tu corazón. ¿Has escuchado los sonidos que hace tu cuerpo? Te invito a hacerlo y a identificar qué otros sonidos produce tu cuerpo de forma natural. También podemos realizar sonidos con distintas partes de nuestro cuerpo. ¿Qué les parece si para eso cantamos una canción y vamos a seguir el ritmo de la misma con la parte del cuerpo que se vaya indicando? La canción que cantaremos, seguramente que ya la has escuchado en tu escuela, es Cucú cantaba la rana. Vamos a recordarla juntas y juntos. ¡Comencemos! ¡Que suene la música! Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasó un caballero. Cucú, cucú, con capa y sombrero. Ahora que ya la recordamos, la vamos a cantar nuevamente mientras aplaudimos siguiendo el ritmo. ¿Prevenidas? ¿Prevenidos? ¡Que suene otra vez! Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasó un caballero. Cucú, cucú, con capa y sombrero. ¡Eso fue magnífico! Te invito a que ahora la cantemos mientras zapateamos al ritmo de ella. ¡Vamos! Ahí en casa, anímense a hacerlo junto con nosotras. ¡Que suene la música! Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasó un caballero. Cucú, cucú, con capa y sombrero. ¡Bravo! ¡Muy bien! Ahora te reto a que lo hagamos utilizando otras partes del cuerpo. Sigue el ritmo de la canción percutiendo con las palmas en tus muslos. Venga, sí pueden hacerlo, ¿verdad? Vamos, estamos listas y listos. ¡Vamos! Esto fue más complicado, ¿verdad? Hagamos una última. Esta vez será percutiendo con tu dedo índice y medio tus mejillas. ¡Música! Fue más complicado, pero también muy divertido. Te reto a que en casa sigas practicando con un familiar y que experimentes con otras partes del cuerpo, como por ejemplo, chasqueando los dedos o percutiendo las piernas con las palmas. ¡Vamos a ver el siguiente video! ¡Vamos a ver el siguiente video! ¿Observaste y escuchaste la variedad de sonidos que produce nuestro cuerpo de forma natural? como roncar, estornudar, el latido del corazón. Hay otros que podemos provocar utilizando otras partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, al dar un beso... ...al percutir las mejillas... ...al chasquear... ...al zapatear... ...al hacer gárgaras... ...al cantar... ...al cepillarnos los dientes. Carla, yo pensé que solo podíamos hacer sonidos con instrumentos musicales, pero me doy cuenta que también podemos hacerlo utilizando el cuerpo. ¿Con qué otras cosas podríamos seguir ritmos? Podemos usar casi cualquier objeto, todo lo que está a tu alrededor, siempre y cuando no corras ningún riesgo de lastimarte. Sohar, ¿qué te parece si buscas aquí en nuestro salón algún objeto para que sigamos el ritmo? ¡Qué buena idea! A ver, a ver, a ver, ¿qué podrás ser? ¡Ay! ¿Pueden ser estos colores? ¡Mmm! En casa, tú busca tus colores para que lo hagas con nosotras. ¿Cómo podemos producir un sonido con estos colores? ¡Ya sé! Vamos a percutirlos y escuchemos cómo suenan. A ver... Vamos a ver... ¿Qué te parece si ahora lo hacemos marcando el ritmo de la canción de Cucú cantaba la rana? ¡Sí! Vamos, inténtenlo ahí en casa. Una, dos, tres. Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasó un caballero. Cucú, cucú, con caca y sombrero. ¡Ay! Ahora, Carla, es tu turno de elegir un objeto de nuestro salón. Ok, muy bien. Voy a ver qué podré encontrar. ¡Ay! Mira. Encontré estas latas. En casa puedes usar una lata o algún objeto parecido. Sojar, ¿qué te parece si utilizamos los colores que encontraste para percutir con ellos la lata? Ahora, sigamos el ritmo de la música de Cucú cantaba la rana. ¡Que suena la música! Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, hace un caballero. Cucú, cucú, con caca y sombrero. ¡Ay! ¡Qué bien! Bien. Oye, Carla, ¿cómo sería hacer este ritmo pero a una velocidad distinta? Ya sé, vamos a hacerlo lento. Háganlo ustedes también ahí en casa. ¿Listas? ¿Listos? Una, dos, tres. Una, dos, tres. Ahora, hagámoslo a una velocidad rápida. ¡Sí! ¡Rápido! Una, dos, tres. Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasó un caballero. Cucú, cucú, con gapa y sombrero. ¡Ah! 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 Seguir el ritmo es muy divertido. Hasta este momento, hemos identificado sonidos que produce nuestro cuerpo. Los que podemos hacer usando partes de él, así como sonidos que producen objetos. Y hemos seguido el ritmo con ellos. Te invitamos a ver los siguientes videos donde identificarás sonidos que se producen en distintos lugares. Presta atención y recuerda si en algún momento los has escuchado. Mi, 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 mi. Acá. Mi, mi, mi. Recogra el ritmo de las nubes de los papás. El ritmo de las nubes de las nubes de las nubes de la tierra. La nubes de las nubes de las nubes de las nubes. Nos fijamos. Y con el ritmo de las nubes de las nubes de las nubes. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Listo, hermano! ¡Ahí va! ¡Así suena el parque! ¡Ahí va! ¡Así suena el parque! ¡Así suena el parque! ¡Apí suena el parque! ¡Así suena el parque! ¡Así suena el parque! ¡Apí suena el parque! ¿Lograste identificar algunos de los objetos que producen sonidos? Yo identifiqué unas pinzas de metal. Yo recuerdo el sonido que produce un globo al desinflarse. Y recuerdo también el sonido del cierre de una mochila. Y yo identifiqué el sonido de un gilófono. También identifiqué el sonido que hace un patito de plástico. Ya que tenemos todos estos objetos, ¿qué les parece si los utilizamos para seguir el ritmo de nuestra canción Cucú cantaba la rana? Carla y yo elegiremos uno. Y tú en casa puedes hacerlo con el objeto que hayas identificado. A ver... Yo elijo las pinzas. Tú las pinzas, yo voy a elegir el gilófono. Muy bien. ¿Ya tienen su objeto ahí en casa? Vamos a hacerlo. Una, dos, tres. Cucú, 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 cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasó un caballero. Cucú, cucú, con capa y sombrero. ¡Uy! Ahora, ¿qué te parece si lo volvemos a hacer pero a una velocidad rápida? Va, buena idea. ¿Listas? ¿Listos en casa? Venga, rápido. Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasó un caballero. Cucú, cucú, con capa y sombrero. Es muy divertido. Sí. Vamos a hacerlo a una velocidad lenta. ¿Listas? Hagámoslo. Una, dos, tres. Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasó un caballero. Cucú, cucú, con capa y sombrero. Cucú, cucú, cantaba la rana. ¡Bravo! Además de producir ritmos con nuestro cuerpo y objetos cotidianos, también podemos hacer instrumentos musicales con material de rebuso. Te invitamos a hacer unas zonajas. Para esta actividad vamos a necesitar... un tubo de papel de baño. Dos pedazos de papel. Dos ligas. Y unas piedras pequeñas o arena o semillas o algún material que tengas en casa que pueda producir sonido. Aquí ya tenemos todos los materiales. Si en casa no los tienes, no te preocupes. Puedes observar la actividad y realizarla después con toda calma, a tu tiempo y a tu ritmo. ¿Comenzamos? Muy bien. Vamos a colocar... el pedazo de papel en un extremo del tubo de papel. y colocamos la liga para fijarlo. ¿Listo? ¿Listo? Posteriormente volteamos el tubo y colocamos ya sea las piedras o la arena o lo que hayan conseguido en casa. Con mucho cuidado para que no se les caigan. Por último, vamos a sellar con el otro pedazo de papel en el otro extremo. Igualmente colocamos la liga. Y bueno, pues le podemos dar unos toques decorándolo con algo que tengamos en casita. ¡Listo! ¿Listo? Vamos a escuchar cómo suena. ¡Listo! ¡Qué lindo sonido! Suena muy bien. En caso de que no tengas estos materiales, te vamos a dar otra opción de cómo elaborar una zonaja. Necesitarás... ...un frasco de plástico con tapa y algunas piedras pequeñas, arena o semillas. Vamos a colocar nuestras semillas o piedras dentro del frasco. Lo cerramos... ¡Y listo! Ya tenemos una zonaja. Vamos a escuchar cómo suena. ¡Tarán! ¡Qué fácil es poder elaborar un instrumento con objetos que tenemos en casa! Ahora vamos a utilizar nuestras zonajas para seguir el ritmo de la canción que aprendimos el día de hoy. ¡Venga! ¿Listos? ¡Una, dos, tres! Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, acentaba el dedo. Cucú, cucú, con tapa y sombrero. ¡Guau! ¡Qué divertido! ¿Qué les parece si ahora lo hacemos a una velocidad rápida? ¿Qué suena la música? ¿Qué les parece si ahora lo hacemos a una velocidad lenta? Me parece perfecto. Una, dos, tres. ¡Cucú, cucú, con capa y sombrero! ¡Bravo! Me encanta cómo hemos podido descubrir los diferentes sonidos que hace nuestro cuerpo y además cómo hemos seguido el ritmo con estos instrumentos que elaboramos. ¡Es muy divertido! Ojalá se sigan divirtiendo en casa, pero sigamos con más. Te reto a observar la lámina cómo suena de mi álbum de preescolar de segundo grado, página 29. Identifica qué objetos o sonidos que aquí se muestran podríamos seguir al ritmo de la canción Cucú cantaba a la rana. Hazlo con nosotras. ¿Ya identificaste los diferentes objetos? A ver, observa bien. ¡Ya descubrí uno! Con una campana. Sigue el ritmo de la canción usando una campana. Si no tienes una, puedes intentar imitar con el sonido de tu voz. ¡Claro! O también con el sonido de tu risa. O con un martillo de plástico. Sigue el ritmo de la canción con cualquiera de los objetos que hayas identificado. ¡Venga! ¿Prevenidas? ¿Prevenidos? ¡Que suene la música! Te invitamos a que en casa retomes la lámina y juegues con tu familia a seguir el ritmo de una canción. Puede ser la que aprendimos el día de hoy o una que te guste a ti o a tu familia. Hoy aprendimos a seguir el ritmo de una canción utilizando nuestro cuerpo, ocupando objetos que tenemos en casa y con un instrumento elaborado con material de rehuso. ¡Ay! Yo ya quiero ir a casa a practicar con mis canciones favoritas como esta. Uno, dos y tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Exactamente! ¡No dejemos de escuchar lo que pasa con nuestro cuerpo y alrededor de nosotros! Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Oye, si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica y sigue el ritmo con tu familia en tu lengua materna. ¡Ay, Carla! Por hoy hemos terminado con esta divertida y rítmica clase. Creo que hasta se me aceleró el corazón. Ahora sí lo estoy escuchando. A mí también. Muchas gracias a todas y todos los que nos ven desde casa. Esperamos verlos muy pronto. ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! Continuamos con Primaria. Así que ha llegado el momento de tomar vuestra pausa activa. ¡Vamos! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Página de Internet Cep.gov.mx Correo Buzón.escolar ArrobaNube.cep.gov.mx Facebook ArrobaCepMx Twitter ArrobaCep-Mx YouTube CanalCep Instagram ArrobaCepMx Teléfonos Educatel 800-288-6688 Y 800-734-7376 Recuerden que también pueden encontrar el álbum de preescolar en la página con alitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx No te muevas de tu lugar, porque viene algo muy importante. Cuando era pequeña, sabía que había algo diferente en mí que me encantaba. Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa. O cuando me sentaba en la tele para ver programas de ciencia ficción. Un día alguien me dijo, las matemáticas no son para mujeres. Así que decidí estudiar ingeniería en energía y después ingeniería nuclear. Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de Latinoamérica. Además, de convertirme en mentora de muchas niñas que, como yo, les gustaría llegar muy lejos. Que en tu vocabulario no exista el no se puede, porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar.